Esto no va a resultar, esto no va a resultar Ya, señores, tenemos las dos participantes Ya, ok, es su show, es su show, están elongando, están elongando Tenemos a las dos participantes, un paso atrás de la botella Porque tienen las dos botellas aquí, está el lápiz Y ustedes me ayudan, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 Lápiz arriba, arriba el lápiz Y Ancester, uy, ¿dónde está ese lápiz? En la cadera, en la cadera el lápiz, en la cadera Sí, estamos ahí, estamos ahí La pie en la cadera, la pie en la cadera, la pie en la cadera Vamos, ahí, ahí Ancestar, Ancestar, Ancestar Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene Suavecito, suavecito Suavecito, huevo, perfectivo, huevo Tiene su técnica, el hombre, tiene su técnica Ilito, ilito, menea, menea Eso, paso adelante Eso Dale, 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 Kramer, dale Camilo Dale, Nico, dale, Nico Dale, Nico, dale, Nico Dale, Nico Era Nico He se va a dar dar un cierto Sí, me trajo Eeehhh Eh... OK ¡Il rimado, erimado, erimado! ¡Eh! 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 Estamos acá, estamos acá, estamos acá Estamos acá El referee Estamos el referee Estamos grabando Estamos grabando Estamos vivos Estamos vivos Ahí sí ¡No, no, no!